Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guido Guerrero y estamos celebrando los 60 años del Septiembre Musical. Para eso vamos a salir a la calle a preguntarle a la gente cuánto sabe del septiembre y cuánto sabe de música. ¿Antes? Ahora sí, estamos listos. ¡Acompáñanos! Continuamos entonces en esta oportunidad. Estamos con... Carolina. Carolina, muchísimas gracias. La pregunta es, ¿cuántos cuerpos de ballet estable tiene la provincia? Opción A, dos. Clásico y contemporáneo. Opción B, ninguno. Opción C, solo ballet clásico. Creo que la... Correcto, Carolina. Perfecto. Claro, tenemos dos cuerpos, el clásico y contemporáneo, que dicho sea de paso, le mandamos un saludo a todos ellos que son maravillosos. Muchísimas gracias, Carolina, y a disfrutar de tu premio. Muchísimas gracias. Antes de seguir con nuestro próximo participante, por favor, mi secretaria va a sanitizar las manos del señor. Venga por acá, ponga las manos así como... Eso, perfecto. Siempre hay que cuidarse. ¿Su nombre? Daniel. Daniel. Daniel, ¿cuántos años tenés? Treinta y dos. Bien, perfecto. Voy a hacerte una pregunta sobre el septiembre musical y si adivinás, ganas. ¿Qué artista cerró el septiembre musical del año pasado? Valeria Lynch, Tita Merelo o Soledad Pastoruti. Eh... Valeria Lynch. Mentira... Ay... Cerró la queridísima Sole con la plaza explotada. Cuando me dicen, tenemos show en Tucumán, yo lo disfruto mucho. Todos la llaman la vieja y algunos me la han confiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago. Qué lindo recuerdo. Bueno, la próxima será, Daniel, muchas gracias. Chao. Muy bien. El Ente de Cultura sigue apoyando a nuestras peñas en este momento tan difícil que nos toca atravesar. Por eso que todas las personas que participen y contesten bien van a tener la posibilidad de ganarse una cena. Agradecemos a las siguientes peñas. La 9 de julio, el Aljibe, Malparida, la Peña de Yamil y el Alto de la Lechuza por recibir a nuestros ganadores. Hola, ¿estamos grabando? Perfecto. Antes de continuar le vamos a pedir, por favor, acá que me saniticen mi micrófono. ¿La mano de la participante también quiere? Por favor, siempre viene bien. Ahí está. ¿Tu nombre? Julieta. Perfecto. Te voy a hacer preguntas sobre el septiembre musical. Bueno, de música, de todo. La pregunta es... Grupo Tucumano de Música Tropical que lleva el nombre de un municipio de la provincia. Opción A, la Banda del Río Salí. Opción B, Los Fama y Ya. Opción C, Bella Vista Social Club. Opción A. La Banda del Río Salí. ¡Correcto! Y de paso le mando un saludo a todos los chicos y las chicas de la Banda del Río Salí que me encanta bailar cumbia. Bueno, ganaste. Felicidades. ¡Oh, gané! Bueno, gracias. A seguir disfrutando del septiembre. Bueno, en esta ocasión estoy con alguien que tiene un nombre muy particular. Una flor por otra flor. Oye, mirá. No puedo continuar, chicos. Atormentado por amor. Atormentado por amor. Que esta primavera... Que esta primavera me traiga amor, por favor. Bueno, qué lindo. Me emocioné. ¿Estás listo, Nebul? Cuando quieras. Perfecto. La pregunta es... ¿Cómo se llama el joven músico simoqueño que triunfa en el mundo? Opción A, Miguel Martín. Opción B, Manu Sija. Opción C, Gustavo Molina. ¿Manu Sija? Correcto. Por supuesto. Nepur, te ganaste un premio para vos. Bueno, muchas gracias. Que sigas disfrutando del septiembre. Y tenemos a un nuevo participante. ¿Su nombre? Álvaro. Perfecto. Álvaro, ¿estás listo para participar? Sí. Ok. Va la pregunta. ¿Cuál de estas bandas no es tucumana? Opción A, Las Musicletas. Opción B, Banda Los Chinos. Opción C, Mano E Mono. Los chinos más por los chinos. ¿Por los vándalos chinos? Sí, exacto. ¡Correcto! Te ganaste una cena. Felicitaciones. Muchas gracias. Y a seguir disfrutando del septiembre musical. Gracias.